Como tantos otros vecinos, auxilió a las personas ahí en la Prida en 1200. ¿Cómo te va María? Buen día. Buenos días, Benito. Gracias por habernos atendido. Contame, ¿vos pudiste hablar con cuántas personas eran las que iban en la moto? Un matrimonio. Estuve hablando con la señora que me contó que el señor este de golpe decía, estacionando medio apurado y de golpe abrió la puerta y ellos iban pasando y los tiró al medio de la calle. Ah, o sea que no es que el auto los choca, sino que fue producto de que al abrir la puerta. Claro, no estaba bien estacionado el auto, estacionó un poco retirado el cordón, entonces como que no, al abrir la puerta ellos iban por el pontito del medio de la calle para su derecha y los tiró. Y era una persona de gente mayor, me decías. Sí, sí, mayores de edad de los dos matrimonios. ¿Y cómo estaban de salud? ¿Tenés idea? Yo hablé con la señora y ella está muy dolorida, que iba a ir al hospital, y al señor lo llevó la ambulancia que aparentemente tenía la pierna quebrada. ¡Mmm, qué bárbaro! ¿Sabés si llegó policía científica o algo al lugar? La están esperando, no sé si ya llegó todavía, no volví. Ajá. Bueno, yo te agradezco mucho y además también por la solidaridad, digo, de auxiliar también a estas personas, ¿no? ¿El auto se quedó en el lugar? ¿Sabés si la persona que viajaba en el auto se hizo responsable? Eso también me lo comentó la señora, dice que se quería ir, y ella le pidieron que no, y dijo, pero son cosas que pasan. ¡Qué bárbaro! Pero sí, estaba el hombre ahí, era un señor el que manejaba. Sí. Estaba en el auto ahí con la policía. Mirá, a mí me pasa siempre, vos sabés que lo pienso siempre, porque, viste, cuando uno va, vas pensando en otra cosa, llegás y estacionás, abrís, y no miramos, no miramos ni por el espejo retrovisor, no miramos por los espejos laterales de la puerta, o sea, nos pasa muchas veces eso, y el tema de que lo único que hacemos es tomar la manija de la puerta, abrimos y bajamos, sin mirar, ¿no? Y a veces nos parece algo que, absurdo, que no tiene sentido, pero mirá lo que puede llegar a terminar, ¿no? Sí, 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 es verdad eso. Por eso antes de abrir la puerta tenemos que abrir, mirar siempre por ahí los espejitos. Y mirá, y también ahí se aconseja que la puerta se abra con la mano derecha, ¿por qué? Porque el cuerpo gira. Gira, claro, sí, sí. Y entonces obligadamente, digamos de una u otra manera, ves los espejos. Claro, sí, sí, sí. Sí, pero muy pocas personas usamos los espejos. Sí, sí, sí. Tanto como para doblar, como el tema de... Ni hablar de los giros y todo. Sí, sí, tal cual. Tal cual, hay pocas personas, falta mucha educación real. Yo creo que sí, coincido plenamente con vos. Te agradezco mucho por este contacto. Te mando un beso muy grande y buen fin de semana, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias. María, una testigo de este accidente allí en la Prida del 1200, ¿eh? Y contándonos los detalles, ella obviamente auxilió a esta pareja que cayeron de la moto luego del auto que abre la puerta y termina provocando el mismo, ¿no? Información que teníamos esta mañana sobre este accidente.